Dina, métete al baño que hoy ya te toca Peínate ese pelo que pareces una loca Lola, vístete que siempre andas en pijama Recoge ya tu ropa y tiende pues tu cama I'm on vacation, I'm on vacation Nina, cómete tu almuerzo y no comas más chitos Mira que te hice arrocito y frijolitos Lola, lávate los dientes y también tus manos No pelies con Nina y no molestes a tu hermano I'm on vacation, I'm on vacation